Nos molesta porque nos ve chico. Por eso hay que tomar nuevo Chocomilk Fórmula Max 20. Tiene un sabor más rico y la energía para crecer mientras te diviertes. Este es el plan, cuando el perro se vaya para allá... Crecer es lo que pasa mientras te diviertes con Chocomilk. Embarra, listo para beber y polvo.